y veintiocho, y veintiocho, y veintiocho ahora si Leila, a ver, que número, perdón, que letra vamos a jugar todavía, todavía, hemos jugado la letra la O, la O no, todavía la O vamos a jugar la letra C ahora, que les parece la C de casa ¿saben más o menos cómo es, no? aquí, la primera línea de arriba la primera línea del lateral y la última línea de abajo la C ¿está bien? ¿lo tienen todos claro? o les explico silla por silla yo explico bien duro, con golpe entonces, así, miren la primera línea de arriba la primera de lateral y la última de abajo una C C de casa ¿sí? en el break el espacio ese que tenemos aprovecho para decirles que hay ricos panchos y sándwiches de pollo por favor gracias gracias todo es por una buena causa por el 10 por el 10 por supuesto vamos a ver ¿entendieron cómo se va a jugar, sí o no? ¿entendieron, sí o no? vamos a ver señoras y señores seguimos en este en este se va el premio una licuadora ¿quién quiere una licuadora? va que la van de la mano ay, para que hagan su rico jugo toda la mañana ¿sá? la rina mañanita la mañana con los bañinos los niños van a las clases van al colegio y 18 y 18 y 18 vamos a ver vamos a ver y 18 B1 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 a la 2 B1 a la 2 B1 a la 3 ok, vamos a ver B1 a la 3 vamos a ver vamos a ver vamos a ver listo, listo, listo listo, listo vamos a ver repita hoy B4 estamos jugando por favor la ley gracias estoy afortunada que la juegue O61 O61 Bingo para allá dale vamos a ver Bingo suspenso se lleva esta linda licuadora práctica así que no se olviden de comprarse un panchito por favor ahí está el rico el rico pancillo el rico salvo vamos a ver la letra la letra G60 la que no tiene se puede puede fiar puede fiar después la paga ok no suami no suami